y que van a poder hacer, se va a ver hermoso. Perfecto. Ay, pues ahí está, lo estamos viendo ahí en la pantalla. Es una curiosidad, Vivi, porque hablábamos del pelito, ¿cómo lo podemos recrear para que se vea natural? Mira, aquí vamos a empezar a trabajar con un pelaje que va a llevar varios tonos, lleva varias capas. Estas capas se tienen que ir poniendo poco a poco para que se le pueda dar realmente la dimensión y el volumen que debe de tener. Vamos a empezar a ver un poco de eso. Seguramente algún pincel especial y todo eso para que se vea detalle, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, les quiero contar un poco más adelante. Les voy a empezar a decir qué pinceles son los que vamos a ocupar, para qué sirve cada uno y, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pues llegó el momento de descubrirlo, así que yo te dejo trabajar. Voy a estar muy atenta. Claro que sí, muchas gracias. Amigas, pues me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Hoy vamos a ver algo que les va a encantar. Un oso para poderlo trabajar en un bote para un bebé. Van a ver que está muy lindo y muy, muy sencillo. Lo primero que les quiero mostrar es que lo voy a trabajar en una base de madera. Esta base ya tiene el blanco y el diseño. Yo aquí escogí un osito. Es algo muy, muy bonito para un bebé. Le puse unos diseños muy, muy, muy de bebé. Y, bueno, les voy a explicar qué vamos a hacer. Lo primerito que vamos a hacer es empezar a aplicar una pasta de relieve. Esta pasta se autoadhiere porque la pasta trae un pegamento. Está hecha a base de acerrín. Y lo que voy a hacer es, con las manos me voy a ayudar y junto con una espátula, empiezo a poner por cantidades. Y la aplico, la presiono un poco para que se vaya adhiriendo solita. Solita se va a ir adhiriendo a la madera sin ningún problema. Y empezamos a aplicar. Con la espátula podemos ayudarnos para darle relieve, ya sea dimensión hacia arriba, hacia abajo. La podemos hacer un poco más rugosa o más lisa. Eso es bien importante. Esta pasta tarda un poco en que se seque. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es, vamos a aplicarle pasta a todas las partes que nosotros queramos que tenga realce. Y lo siguiente que vamos a hacer es, ya una vez que esto está seco, se los muestro. Yo ya tengo aquí la madera, con la pasta que ya está seca. Ya tengo las bases de los sodadas. Aquí en este caso yo trabajé con un color ocre. El ocre ya se lo di al oso. Y todo lo que tenía anteriormente, ya la pasta ya está dura. Y entonces lo que voy a empezar a hacer es a darle un poco de profundidad. Le voy a dar fondo a mi oso y vamos a ver cómo. Para eso voy a trabajar con un pincel que es angular. ¿Cuál es la característica que tiene este pincel? Está cortado en ángulo, precisamente. Y lo que nos va a ayudar es para poder, para que se vea el sombreado en el oso. Fíjense bien importante. Voy a tomar un poco humecto, cargo mi pincel con un poco de pintura. Me queda un triángulo muy pequeño. Y esto lo que voy a hacer es, aquí voy a, una descarga de uno, dos, tres, cuatro. Voy a pasar a mi pieza y en este momento empiezo a dar las sombras justo donde yo necesito que se vea el realce que va a tener mi pieza. Muy suave. Mi pincel ya tiene la suficiente humectación que se necesita para que corra la pintura. Y voy a empezar a ponerle un poco de sombreado, un poco de sombreado en las áreas en donde lo requiere. Si necesito que me quede un poco más delgado, si lo veo muy grueso, no se preocupen. Lo único que hay que hacer es empezar a pasar, a pasar, a pasar el pincel. Recuerden que únicamente tiene la carga en la parte, en el extremo largo de mi pincel. Y entonces empiezo a dar sombreado y volumen a todas las partes. Eso mismo voy a hacer con todas las áreas que quiero el volumen. Por ejemplo, el área de la trompa del oso, un poco donde van los brazos, etc. Justo donde quiero que me dé sombra para que tenga un poco de volumen. Les voy a mostrar en este momento cómo vamos a hacer el cambio. ¿Les parece? Miren, aquí yo ya tengo una parte que ya está toda sombreada. Ya tengo dados los colores en base y esta parte es ya, digamos, lo básico. Ya tengo una base, ya tengo las sombras y ya tengo los colores principales. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar con un pincel que se llama Rack. Este pincel, se los voy a mostrar en este momento, tiene algo muy especial, algo muy particular, que es que está cortado como en, digamos, en rayitas. Pues no es un pincel plano, tiene esa parte. Y lo que vamos a hacer con este pincel es el que nos va a ayudar específicamente a hacer el pelaje. Les muestro cómo. Lo que voy a hacer es humecto un poco mi pincel, ¿sí? Tomo un poco de agua. Voy a tomar mi primer carga, que va a ser en un color piel. Voy a hacer una mezcla de color piel con un poquito de color ocre, ¿sí? Y lo integro. Tomo nuevamente un poco más de agua, que eso es muy importante. Y lo que hago es, mi pincel lo abro para que se separen todas las cerdas. Y una vez que está separado, empezamos a hacer el pelaje. Veamos cómo. Voy a tomar mi pincel y voy a empezar a ponerle la marca del pelo. Voy a hacer movimientos hacia un lado, hacia el otro, siempre tratando de empezar de afuera hacia adentro. Lo que voy a hacer es, empiezo a darle un poco de movimiento. Recuerden que es un pelo, vamos a tratar de recrear lo más natural posible. Y empiezo a tomar, a tomar, presiono un poco mi pincel, muy poquito. Y vuelvo a hacer, en cuanto yo veo que ya no tiene suficiente carga de pintura, tomo la pintura que tenía aquí, humecto un poquito y abro mi pincel. Este paso siempre va a ser básico. Sigo pintando, poniendo un poco más de color, hasta que toda mi primer base esté dada. El siguiente paso que vamos a hacer, recuerden que esto es pelaje. Y es bien importante que empecemos a tomar capa tras capa. Después de esta capa que estamos dando en color piel con un poco de ocre, vamos a darle un poquito más de realismo. Tomando sobre este mismo tono, le vamos a poner otra vez piel. Le voy a poner una cosita de nada de color café. Y nuevamente, humecto, recuerden, humecto lo que me haya tomado de agua. Abro mi pincel, jalo un poquito y voy con otra capa. Esto lo vamos a repetir tres veces, ¿ok? Una vez que nosotros ya tenemos todas estas capas dadas, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ponerle un poco más de pelo, pero antes hay que ponerle las chapas. Les explico cómo. Miren, aquí tengo ya un paso adelantado, ¿sí? Ya tiene varias capas, si lo podemos observar, tiene varias capas de pelo. Este pelo ya está ahorita listo para poder ponerle un poco de chapas. Voy a tomar con la técnica de pincel seco, tomo una cosita de nada de color naranja, me apoyo en una servilleta de papel y empiezo a quitar mi excedente, mi excedente. Y voy a hacer lo que son las chapitas, ¿sí? Y empezamos a ponerle color. Una vez que yo tienen color las chapas, ahora sí va lo último. En este momento voy a ponerle al mismo tono que yo ya tenía, le vamos a poner un poquitito de blanco. Este poco de blanco nos va a ayudar para darle luz y que nuestro oso, bueno, se vea mucho más alegre, ¿sí? Humecto, recordemos, abro mi pincel y entonces empiezo a dar luces, luces. ¿Pueden ver cómo se ve la diferencia? La diferencia es bien importante, porque aquí es cuando se va a dar y se va realmente a notar capa tras capa lo que se está trabajando en pelo, ¿ok? Vamos a darle, recordemos, diferentes movimientos. A lo mejor si en la parte de arriba le estuvimos dando hacia un lado, podemos darnos la oportunidad en la siguiente capa de hacer algo muy suave hacia el otro lado para que nuestro pelo siempre se vea muchísimo más natural. Vamos a empezar a aplicar, aplicar capa tras capa, ¿sí? Podemos posteriormente darle una última solo con blanco. Vamos a trabajar el blanco, ¿sí? Nada más y empiezo la última. Ya una vez que tiene esta última capa, les quiero mostrar cómo queda terminado. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Este ya es el bote terminado. Es algo muy bonito si ustedes lo quieren para un regalo, para sus amigas, si tienen alguna amiga que acaba de nacer el bebé o que a lo mejor ustedes están esperando un bebé y quieren adornar todo el cuarto. Esta es una muy buena idea. Estamos utilizando pasta, que nos va a dar un poco de textura a nuestra base, no va a quedar plano, pero también estamos usando pelo. Tenemos dos técnicas muy importantes para que ustedes las puedan conocer. Les voy a dar la lista de materiales, espero que les guste. Es una caja de madera, el diseño en este caso fue de oso, pasta de relieve, pinceles, rack, plano, redondo, liner, angular, pinturas acrílicas, azul turquesa, blanco, ocre, café, amarillo, piel, negro para los ojos, naranja, verde y nunca olviden al último darle un barniz mate para que siempre esté nuestro trabajo. Con una muy buena presentación el barniz los va a proteger demasiado. Vamos a continuar por favor, no se vayan.